de la Agencia Europea del Medicamento, a pesar que la Organización Mundial de la Salud sugirió oficialmente que este tratamiento solo sea recomendado para casos específicos. Diseñado por la empresa de biotecnología Regeneron y comercializado por el laboratorio suizo, este tratamiento combina anticuerpos llamados monoclonales fabricados en el laboratorio Casirivimab e Imdevimab. Cuando una persona se infecta con COVID-19, el cuerpo produce anticuerpos para combatir el virus, ejemplificando los anticuerpos como pequeños guerreros de sangre. Cuando está enfermo, el cuerpo produce muchos soldados para defenderlos de los invasores extranjeros. El cuerpo necesita tiempo para producir suficientes anticuerpos para defenderse con éxito del virus. Ahí es donde Casirivimab e Imdevimab pueden ayudar ya que contienen anticuerpos artificiales similares a los que se encuentran en pacientes que se han recuperado del COVID-19. Estos anticuerpos fabricados por el hombre pueden ayudar a defenderse del virus, lo que le da a su cuerpo más tiempo para crear sus propios guerreros. Según la farmacéutica, en un comunicado del mes de marzo, los resultados de ensayos clínicos fueron prometedores para este cóctel experimental. Los datos en un estudio de fase 3 mostraron una reducción del 70% en las hospitalizaciones o muertes en pacientes con la enfermedad que no fueron hospitalizados. También mostraron una reducción de cuatro días en la duración de los síntomas, de 14 a 10 días, dijo el laboratorio Roche. La Agencia Europea de Medicamento podría emitir una opinión dentro de dos meses, agregó el comité de la agencia. El tratamiento inyectable Rona Preve está destinado al tratamiento de COVID-19 en adultos y adolescentes a partir de los 12 años que no necesitan oxigenoterapia adicional y que presentan un mayor riesgo de progresar en un estudio severo, indicó la EMA. También está destinado a la prevención de COVID-19 en adultos y adolescentes de 12 años a más, añadió. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Siempre en temas relacionados con la pandemia del COVID-19, Perú suma cerca de 13 millones de inmunizados, alrededor del 40% de su población. Perú aplicó durante la última semana más de 1,6 millones de dosis de las vacunas contra la COVID-19 y hasta el momento ya tiene a más de 12,9 millones de personas con las dos dosis requeridas, cerca del 40% de su población, según datos del Ministerio de Salud, Minsa. El reporte oficial indicó que durante la última semana se aplicaron 1,663,008 dosis de las vacunas de los laboratorios Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca que se están utilizando en el país. Así, Perú logró inmunizar con la pauta completa a un total de 12,911,696 personas, aproximadamente el 39,6% de su población, compuesta de 32,6 millones de habitantes. La primera dosis la recibieron más de 16,8 millones de personas, por lo que en total se superaron las 29,7 millones de dosis inoculadas desde que en febrero arrancó la campaña de vacunación. Según informó el ministro de Salud, Hernando Ceballos, ya se superó el 50% de la población objetivo vacunada en 10 de las 25 regiones del país. En la nación suramericana, tanto los casos confirmados como los decesos causados por la enfermedad se mantienen más o menos estables desde hace semanas y en las últimas 24 horas se registraron un total de 14 fallecimientos y 408 nuevos casos de COVID-19. Sin embargo, en mortalidad, Perú continúa siendo uno de los países del mundo con la mayor tasa al registrar casi 200.000 fallecidos, lo que supone un promedio de cerca de 600 decesos por cada 100.000 habitantes. Aprueban la ISO 45005 relacionado a la prevención y protección del COVID-19. Cabe destacar que Nicaragua puede aplicar a esa normativa. Al respecto, nos habla Carlos Adán Rodríguez, especialista en higiene y seguridad ocupacional. Carlos Adán Rodríguez, especialista en higiene y seguridad ocupacional, afirma que la Organización de Estandarización Internacional ISO acaba de aprobar la ISO 45005 relacionada con la prevención y protección del COVID-19 y que Nicaragua no es la excepción. Hay empresas que han sido afectadas por dicha pandemia. Ahorita en Nicaragua tenemos un momento difícil que estamos pasando por esta pandemia, donde algunas empresas han sido afectadas. Tenemos el sector de carne, tenemos el sector de manufactura, que las exposiciones se han aumentado. ¿A qué se debe esto? Bueno, porque los sistemas no son sostenibles. Necesitamos tener sistemas sostenibles para que evitemos la contaminación, por ejemplo, la distancia social, el uso del alcohol, el lavado de manos. En lugares comunes como el comedor, los baños, los sanitarios, las salidas de emergencia, las salidas comunes, son lugares donde se dan la convergencia de personas y ahí donde se tiene que tener mayor, digamos, cuidado para evitar que las personas contaminen a otras personas. Esto es serio porque económicamente ya han sido muchas empresas afectadas con las bajas que tienen de sus trabajadores en estos momentos con la pandemia. Rodríguez dijo que Nicaragua puede aplicar la ISO. Nicaragua tiene una CIA en la ISO. Está regulada internacionalmente por 126 países que cumplen las normativas. El hecho de que Nicaragua tenga una CIA en ISO por medio del MIFIC se puede buscar cómo, con una ENETON, con una normativa técnica, adoptar esta norma para así que todas las medidas sean sostenibles y evitemos más contaminación, más contagios en los trabajos. Nicaragua a mí me da satisfacción que hemos venido año a año cumpliendo con la certificación de las empresas por medio del MITRAP, ¿verdad? Donde se le entrega una licencia de higiene y seguridad ocupacional. Eso significa que ya nosotros hemos adquirido compromisos que ya le estamos dando importancia a la salud y seguridad del trabajo. Y adoptar esta nueva normativa internacional nos pondría en primera línea de los países que están evitando la contaminación de sus trabajadores. Gracias, Darlene, por ese reporte. Llegó la hora de cumplir compromisos comerciales, pero usted no se vaya, porque ya volvemos con más de Noticias 12. ¡Qué bien que continúe en sintonía con nosotros! Continuando con más información, Nicaragua acusa al embajador de Estados Unidos, por supuesto, injerencismo. El gobierno de Nicaragua, a través de una nota de prensa emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, acusó al embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, por supuesta intromisión e injerencismo. En la misiva hacen un llamado directo al embajador Sullivan a tener una conducta respetuosa y responsable en el contexto de la Convención de Viena que todos los estados están obligados a observar y cumplir. Exigimos al señor Sullivan que cesen sus ataques encubiertos, sus hipócritas salutaciones disfrazados de una cortesía diplomática que abandonó hace tiempo y que más bien ha sido y es ejemplo de la continua, perversa, detestable e injerencia invasora de los Estados Unidos en nuestra Nicaragua, tantas intervenciones abusivas y criminales que hemos denunciado y seguiremos denunciando, reza la nota de prensa. Al finalizar en la nota de prensa, llaman al embajador Sullivan de abstenerse a seguir violentando la concordia nacional y lo llaman a que renuncie de querer imponer su vulgar, rastrera, aberrante, insolente, ignoble, abominable y decandente política yanqui que declaran no grata. La carta surge luego de conocerse un tuit del embajador Kevin Sullivan donde saluda a un medio independiente por su aniversario y que ha sido allanado en dos ocasiones por el gobierno en turno. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias Gabriela por tu reporte. Cambiando totalmente de tema, un investigador en ciencias ambientales dio a conocer el papel que juegan las aves en el ecosistema. Darlin Tellez con el reporte completo. Las aves cumplen un papel muy importante en el medio ambiente. Marvin Torres, investigadora en ciencias ambientales, dio a conocer que las aves son un indicador de lo que pasa en el ecosistema. Un indicador claro. Sabemos que la sequía o la falta de lluvia va a afectarnos a todos por igual, personas y biodiversidad. Pero la ventaja de conocer a las aves nos ayuda a tener pruebas científicas que determinen lo que está pasando en el ecosistema aparte de lo que está pasando en general. Yo creo que es muy importante hacer conciencia porque este año tuvimos algunos lugares donde debido a la falta de lluvia hubo escasez de cultivos y los cultivos se vieron afectados por la escasez de lluvia. Y eso nos está dando una alerta de la variabilidad climática que nos puede conducir a un riesgo dentro de los próximos 10 años. Torres manifestó que ante los efectos del cambio climático se necesita dar cobertura arbórea en las diferentes áreas naturales. Esto se necesita mitigar a través principalmente de ganar cobertura arbórea en las áreas naturales. Primero hay que cuidar las áreas naturales. En el tema, por ejemplo, de las cuencas necesitan de cobertura arbórea para que haya agua a los distintos niveles. Y ahí es donde vienen los indicadores como la biodiversidad, como las aves, por ejemplo, también existen aves que son indicadoras de ecosistemas lacustrinos o riverinos, los cuales necesitan de agua a un nivel óptimo. No puede haber ni mucha agua ni poca agua. Tanto una extrema precipitación es mala como una mala precipitación es mala. Traducido a los cultivos, las personas que siembran cerca de las orillas ven afectados a sus cultivos cuando tienen o sequía o más lluvia, siempre se necesita un equilibrio en este sentido. Tanto poco y mucho es malo. Cualquier cobertura natural, no solo árboles, también, por ejemplo, en los sistemas de los grandes lagos hay lo que se le llama vegetación inundada, que está a las orillas, donde no son árboles, son otro tipo de plantas, pero las cuales son sumamente importantes también. Entonces, es todo lo que sea vegetación natural que crece. Noticias. Ahora les presentamos las condiciones climáticas para las próximas horas en el territorio nacional. En el trópico mantenemos siempre la tormenta tropical Pamela en el Pacífico Oeste. Tenemos un frente frío número 3 descendiendo hacia el Golfo de México. La onda tropical número 36 que ha estado pasando débilmente, como se había dicho, debido a la influencia del aire seco del Sahara y el polvo del Sahara. Tenemos un sistema de zona de baja presión con probabilidad de desarrollo en los próximos 5 días de un 20%. La onda tropical número 37 viene del Caribe Central hacia el Caribe Centroamérica. Mantenemos otra zona de baja presión con probabilidad de desarrollo. Y al mismo tiempo tenemos otra onda tropical que viene circulando del Atlántico hacia las antillas menores. Estas son las condiciones que tenemos de la tormenta tropical Pamela, que estará ya originándose como un huracán categoría número 1 y estará aumentando su categoría para el día miércoles como huracán mayor y ingresando para el día miércoles a las horas de la noche hacia el interior del territorio mexicano. Para el día de hoy mantenemos un sistema de baja presión como también la onda tropical número 36 saliendo entre la zona de Honduras hacia la zona de Guatemala. Tenemos otro sistema de baja presión al sureste de Centroamérica, la onda tropical número 37 que viene circulando hacia el Caribe Centroamérica. La otra onda tropical que sería la 38 pasando las antillas menores y otra onda tropical localizada también al sureste sobre la zona del Atlántico hacia las antillas menores. Mientras tanto para mañana miércoles mantenemos hoy siempre este sistema de baja presión al sureste de Centroamérica. La onda tropical número 36 circulando sobre Guatemala hacia México, la onda tropical número 37 circulando hacia el Caribe Centroamérica. Tenemos otra onda tropical a la número 38 circulando cerca de las antillas menores hacia el Caribe Central y otra onda tropical circulando desde el Atlántico hacia las antillas menores para el día jueves. La onda tropical número 36 sigue su circulación en la parte del Pacífico Oeste. Tenemos este sistema de baja presión que va a estar afectando el territorio donde estará generándonos ya condiciones de lluvia para el día 14 en adelante. Tenemos esta onda tropical a la número 37 acercándose al territorio que estará generándonos cantidades de lluvia considerable en el territorio. Podríamos decir que ya tendríamos menos influencia sobre lo que sería sobre el polvo del Sahara y el aire seco del Sahara. La número 38 sigue circulando y viene la onda tropical que también viene circulando desde el Atlántico hacia las antillas menores. Este es el comportamiento el día de hoy del aire seco, va desplazándose más hacia el noreste y tenemos que en la parte del Atlántico sigue la circulación de este aire seco que está afectando las condiciones en el trópico del Atlántico. Mientras tanto estas son las condiciones para el día de hoy y mañana que tendremos el desplazamiento de parte del polvo del Sahara como también la mayor masa que está localizada sobre la parte del Atlántico y esperamos que para el día 14 a 15 esto se vaya disminuyendo su mayor influencia. Las posibilidades de lluvia para este día son muy puntuales en la zona del Caribe como también en la zona del centro que estarán muy puntuales. No tendremos lluvia bastante intensa y tendremos un día bastante caluroso con temperaturas en la zona de occidente de 29 a 32, Managua, Masaya, Granada 29 a 31, Carazo, Río 28 a 29, en Madrid, Nueva Segovia 29, este elige en Otega, Matagalpa 28, Huaco, Chontales, Río San Juan 29 a 33, Río Blanco, Nueva Guinea 27 a 30, Triángulo Minero 30 y el Caribe de 29 a 30 grados Celsius. Cambiando de temas, los líderes mundiales abogan por el acceso equitativo con las vacunas contra el COVID-19. Eso no se está logrando el nivel de 40%. Lo que hay que hacer, y esto es especialmente evidente en África, es llevar dosis a personas que están listas a entregarlas. Hay mucha oferta, la producción está aumentando rápidamente en las economías avanzadas, pero hay una brecha entre las donaciones y la entrega o administración de las dosis, sobre todo en África. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que los donantes, los países que tengan vacunas, cumplan con lo dicho y lo prometido, entregando lo que han dicho que van a entregar en las fechas apropiadas para que estas vacunas lleguen a los países en desarrollo. El Banco Mundial puede ayudar a una serie de ámbitos, tenemos financiamiento. En este momento tenemos un contrato en África que ha tenido éxito, que ha logrado llevarle dosis a habitantes de África. 250 mil dosis están ahora bajo contrato que se entregarán. O sea que estamos tratando de tener unas fechas tempranas de entrega para las donaciones comprometidas por las economías avanzadas. Y tenemos que ver qué tipo de vacunas son y a dónde se van a llevar para poder también trabajar en el problema de los que no quieren vacunarse. Las vacunaciones no son suficientes. Y para ser muy franco, todo este proceso es muy lento. Además, es muy decepcionante que esté llevando tanto tiempo para que el mundo realmente se comprometa. Porque esto es incorrecto a nivel epidemiológico, no se le podrá poner fin a la pandemia. También a nivel económico es incorrecto porque la economía no se está recuperando. Y además, moralmente, esto no es correcto. Y debe haber un compromiso de abordar este problema. Como se ha dicho, en el caso de los países de bajos ingresos, el nivel de vacunación es solo 4%, mientras que 70% de las entregas son solo a 10 países. Esto es totalmente injusto. Esto no le pondrá fin a la pandemia. Y es de interés para todos los países, ricos, pobres o de ingresos medianos, ponerle fin a la pandemia. Y es por eso que de manera conjunta, con mis colegas del equipo de trabajo, estamos diciendo que será 40% para fines de año, es solamente 70% para mediados del 2022. Los países del G20 deben apropiarse de estas metas y hacer que sucedan. Porque más del 80% de la economía les pertenece. Y el grueso de la capacidad de producción también les pertenece. Si hay un compromiso político y lo quieren hacer, lo podrán hacer. Creo que con estas metas, sí, podemos ver ya las cifras, que estamos lejos de alcanzarlas. 4% en los países de bajos ingresos. Más de 60% en los países ricos. Pero se pueden verse progresos en aquellos países que han tenido acceso a las vacunas y en donde la capacidad de distribuirlas y de administrarlas existe. Así que si decidimos como comunidad que podemos hacerlo, lo haremos. Estamos muy lejos de donde tenemos que estar, pero debemos acelerar las cosas ahora. Porque, como se ha dicho, esto no es aceptable, el tener esa brecha. Así que entreguemos las vacunas rápidamente. Tenemos países que están esperando para administrar estas vacunas en los brazos de los pacientes. Entreguemos esta vacuna, así que quizás podamos lograr esta meta. Sé que es ambiciosa, pero no es imposible. El espacio fiscal no será suficiente, lo cual causa no solo perturbaciones en el suministro, perturbaciones que son uno de los factores que están haciendo que aumenten los precios, sino que además esto crea espacio para que surjan nuevas variantes de COVID y se distribuyen por todo el mundo. En temas económicos, el presidente de Fénico Taxi afirma que el incremento de los costos de los combustibles no solo afecta al sector selectivo, sino que a la economía en general. Este fin de semana, los combustibles sufrieron una alza en las mayorías de sus presentaciones. Vidal Almendárez, presidente de Fénico Taxi, dijo que este incremento afecta en general la economía y no solo al sector selectivo. Con este incremento, la situación en comparación a noviembre del año pasado implica que, por ejemplo, para alguien que anda taxiando, tiene que invertir más de 6.000 córtovas al mes para comprar la misma cantidad de combustible que se compraba a noviembre del año pasado. Este es un fuerte impacto y evidentemente que no solo va a afectar al sector selectivo, sino que va a afectar a toda la economía en general, porque ya se vio este fin de semana que se empezaron a incrementar los precios de muchos de los productos de consumo que son necesarios para la subsistencia de la familia. Entonces, efectivamente, esto está poniendo más tensa la economía, porque tiene un impacto inmediato en todas las demás actividades de la economía en el país. Almendares agrega que hay bastante rotación al concesionario debido a la problemática que enfrenta dicho sector. Sí, ha habido bastante rotación de concesionarios en el sector. Gente que vende sus concesiones o sus vehículos con todo y concesiones, producto de que se sienten asfixiados por toda la situación y ante la probabilidad de perder su inversión, entonces prefieren venderlo de alguna manera y con eso ventas generalmente lo que hacen es cumplir sus obligaciones financieras para tratar de salvar tal vez las garantías que tienen en función de los créditos que han obtenido. Entonces, lo que ha habido es una mayor rotación de concesionarios porque hay más gente vendiéndola y hay algunos que ingresan o incursionan en el sistema. Evidentemente que hay algunos grupos que tienen mayor capacidad de unidades, hay algunos que tienen 3, 4, 5, que de alguna manera logran enfrentar esta situación porque la absorben, ¿verdad? Es una cuestión de una producción en línea, pues cuando vos tenés 3, 4, 5 carros, de alguna manera logra navegar ante las dificultades que se presentan. No así aquel que depende única y exclusivamente de su unidad, que está en una mayor desventaja. Por galón, el alza será de 4.62 córdobas en la super, la regular 4.33 córdobas y el diésel 5.18 córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez. El precio del petróleo alcanza los niveles más altos desde el 2014, provocando ganancias a la economía de varios países petroleros de América Latina. Sin embargo, su impacto para los consumidores podría ser uno negativo, explican expertos. Un aumento paulatino en el precio del petróleo alcanza niveles sin precedentes en siete años. El crudo supera los 80 dólares por barril por primera vez desde noviembre de 2014, una navaja de doble filo al considerar el impacto del alza a nivel del consumidor. Un aumento del precio sostenido del crudo puede generar aumentos en la gasolina, y más ahora cuando la gente está empezando a ir a las oficinas, a desplazarse, pues se va a ver impactado más en sus bolsillos. Un aumento en el precio del combustible pudiera impactar negativamente también las cadenas de producción y distribución de alimentos y productos de consumo, haciendo más costosa la visita al supermercado. En el continente americano, el alza en el precio del crudo afectaría negativamente con más fuerza a Centroamérica y el Caribe por su alta dependencia al llamado oro negro y donde la producción de petróleo es poca o ninguna. Otros países como Colombia y Venezuela, sin embargo, ven con buenos ojos el alza en el precio del barril. Los países que más se beneficiarían desde el punto de vista de lo que representa el petróleo en sus economías son Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, que se ha transformado en un gran exportador, y Bolivia. Anticipa que Argentina y México podrían sacar provecho al alza, aunque a menor escala. Según los expertos, la llegada del invierno suele venir con un aumento natural en el consumo de combustibles derivados del petróleo y generará un aumento sostenido en los precios del crudo. Los estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o PEP, hasta ahora se resisten a aumentar la producción a pesar del aumento en la demanda. Arnaldo Rojas, Voz de América. Continuando con noticias de carácter internacional, UNICEF hace un llamado a la comunidad internacional para apoyar a las comunidades que fueron afectadas por el terremoto en Haití. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, informó que el domingo 169 niños haitianos habían sido expulsados y retornados junto a sus padres desde Estados Unidos y Cuba a Puerto Príncipe, Haití. El comunicado explica que la mayoría de ellos había abandonado la isla caribeña entre dos o tres semanas después del terremoto, que se registró en agosto. Su intención, según informa UNICEF, era llegar a Estados Unidos en busca de protección humanitaria por parte de las autoridades norteamericanas. El domingo, siete vuelos, presidentes de Cuba y uno de Estados Unidos trasladaron a decenas de familias haitianas, entre los que se encontraban 73 niñas y 96 niños, de vuelta a Haití. El organismo internacional que vela por los derechos de los más pequeños en todo el mundo, recalcó que según sus propias estimaciones, alrededor del 80% de los niños son menores de cinco años. Muchos habían salido de Haití en botes improvisados y se informó que al menos dos personas murieron cuando su bote volcó frente a las costas cubanas, agregó el comunicado. Al mismo tiempo, la Organización Internacional para las Migraciones denunció que el domingo 1.069 personas fueron expulsadas de Estados Unidos y Cuba y que el 34% de ellos eran mujeres y niños. De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, 7.621 hombres, mujeres y niños fueron expulsados de Estados Unidos en vuelos entre el 19 de septiembre y el 9 de octubre, y más de la mitad son mujeres y niños, que representan el 18.7% de los migrantes que regresan de Estados Unidos en avión. Unicef pide un apoyo acelerado a las poblaciones haitianas expulsadas para reconstruir sus vidas y ayudar a los niños a recuperar el acceso a los servicios de salud y volver a la escuela. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Más de 100 haitianos fueron abandonados en Guatemala dentro de un contenedor. Eran 126 migrantes. Los gritos y golpes provenientes desde el contenedor donde los transportaban alertaron a agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala y así fueron rescatados. El coyote que los llevaba los abandonó en una ruta al sur del país, según el reporte policial. Se les brindó atención humanitaria y luego fueron trasladados a los albergues del Instituto Guatemalteco de Migración para después ser expulsados hacia la frontera por donde ingresaron. Estas personas fueron expulsadas de territorio guatemalteco por incumplir con las leyes migratorias vigentes. Fueron trasladadas hacia el puesto fronterizo del Florido. Más de un centenar eran haitianos. Se logran identificar personas de Haití, Brasil, Chile. Asimismo, habían personas de Nepal y de Ghana. La preocupación crece porque, según estimaciones de la Casa del Migrante, se espera un incremento en la cantidad de haitianos que atraviesan territorio guatemalteco rumbo a Estados Unidos. Nos obliga a pensar cómo va a atender la institucionalidad pública el tema de la migración de tránsito. Además de las condiciones inhumanas a las que se enfrentan los migrantes en la travesía. Las condiciones que se ofrecen para realizar esa actividad ilegal son deleznables y van en contra de cualquier sentido de humanidad. Migración confirmó que entre los migrantes viajaban 10 menores de edad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Hacemos nuestro segundo corte comercial al regresar. Más información de su interés. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Superintendencia autoriza a entidades financieras publicar su información en sitios web. Una normativa de la Superintendencia de Bancos permitió a las instituciones financieras publicar información de su interés a través de medios electrónicos como su sitio web. La resolución fue adoptada el pasado 1 de octubre por el Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y en el mismo se indica que en la Gaceta solo se publicará lo que las regulaciones y leyes dictaban hasta ahora, pero lo que antes se divulgaba en medios escritos de circulación nacional se hará en la web de las entidades financieras. Esto ocurre tras el cierre del único medio impreso de circulación nacional en Nicaragua. Por ejemplo, menciona que se deben divulgar en sus sitios web la publicación de estados financieros, actualizaciones de capital social, listado de funcionarios y clientes en mora, avisos de ofertas públicas de valores, cierres temporales de operaciones, avisos para objetar a nombramientos de accionistas y directores, publicación de contratos, entre otros. Igualmente, la Superintendencia de Bancos también hará sus divulgaciones en su sitio web, que antes aparecían en los medios escritos de circulación nacional de conformidad con el artículo 3 de dicha normativa. La Superintendencia señala que los casos no previstos por los artículos anteriores serán resueltos por el superintendente de oficio o a solicitud de la parte interesada, tomando en consideración la naturaleza de la información a publicar y el cliente, usuario o público en general al que vaya dirigida, pudiendo definir el contenido y formalidades de la publicación, el medio de comunicación a utilizar, su plazo, entre otros aspectos. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, la crisis económica y la pandemia influyen. Que nicaragüenses busquen otras alternativas. En este 2021, el éxodo hacia los Estados Unidos aumentó por la crisis económica y la pandemia. El sociólogo Miguel España manifestó que las personas que deciden emigrar hacia otros países sufren tres tipos de riesgo. En este año, entre enero y mayo, más o menos en la frontera de Estados Unidos, en el caso específicamente de los flujos hacia Estados Unidos, se habían detenido entre 400 y 500 nicaragüenses en la frontera. Pero en el caso de mayo y junio ya se había elevado a 4.000, 4.400 nicaragüenses. Y de mayo para esta fecha, más o menos, se han ido, digamos, alrededor de 13.000, 15.000 personas más. Personas que emigran dejan atrás familias. Por ejemplo, si son padres, madres de familia, dejan a los hijos. Y por lo general, esto tiene un impacto, digamos, negativo. Pero también en países, digamos, receptores, tenemos, por ejemplo, los Estados Unidos acaban de decir, nuestras fronteras están totalmente cerradas. O sea, y hemos visto nosotros que muchas veces hasta con crueldad se trata a los migrantes. Digamos, la policía fronteriza a veces trata con mucha crueldad e inhumanidad. España dijo que otro de los riesgos es el tránsito. También tenemos el tema de la xenofobia. Hemos visto, por ejemplo, en Chile, ¿no? El caso de cómo la... No los chilenos, sino ciertos grupos de personas chilenas con alto grado de xenofobia le han quemado las cosas a los migrantes, lo han violentado y le han, digamos, golpeado también. Y eso pasa mucho en países también que hemos visto en Costa Rica, cómo sufren de xenofobia muchos nicaragüenses. Y, bueno, y eso es un peligro. Pero también en Estados Unidos, que ya ni digamos también la xenofobia. Entonces, digo que es más drástico el tercer momento de riesgo, que es en el tránsito. En el tránsito, el tema del secuestro. Hemos visto cómo nicaragüenses han sido secuestrados y han sido exigidos a la familia el pago de entre 5 mil y 10 mil dólares para poderlos liberar con la amenaza de que pueden ser asesinados. O sea, secuestrados para exigir extorsión de dinero. También la trata de blancas, ¿no? Vemos cómo muchos traficantes de personas secuestran a mujeres, a niños en el camino para después ir a un mercado negro, oscuro, de maldad, ¿no? Donde son maltratados los niños. Noticias 12, Darlin Tellez. En otras informaciones, la Fundación Ortiz Gurdian llama a la población a ayudar a salvar vidas de mujeres con cáncer de mama. La Fundación Ortiz Gurdian, a través de la Clínica del Cáncer de Mama, ha otorgado en 12 años de ardua labor más de 70 mil bonos saludables que consisten en chequeos completos, incluyendo mamografías, todo de forma gratuita a fin de promover el cuido de la salud mamaria y la detección temprana de esta enfermedad. Diagnosticando y atendiendo a más de 1.400 mujeres de escasos recursos económicos, otorgándoles el tratamiento completo de cáncer de mama por un espacio de 5 años, sin costo alguno para las pacientes. El programa de salud de la Fundación Ortiz Gurdian tiene actualmente a 260 mujeres luchando contra el cáncer, quienes están recibiendo tratamientos gratuitos de quimioterapia, terapia hormonal y cirugía de mama. Además, reciben atención psicológica, fisioterapia y se les imparten cursos de terapia ocupacional para hacerles que su padecimiento sea un poco más tolerable. Asimismo, atienden al 7% del total de los casos de cáncer de mama que se registran en Nicaragua. Cada año, la Fundación Ortiz Gurdian facilita el acceso para la realización de mamografías, ultrasonidos mamarios y consultas médicas gratuitas a unas 3.000 mujeres de escasos recursos provenientes de diferentes partes del país. Cabe destacar que el 75% de los casos diagnosticados se realizan en etapas tempranas y se les brinda de manera inmediata un tratamiento efectivo, llevando esto a que el 85% de las pacientes que son tratadas en la clínica de la Fundación alcanzan una sobrevivencia mayor a los 5 años. Si usted quiere apoyar esta causa, puede hacerlo realizando su aporte a través de telepagos, marcando 1-815-30, indicándole al Ejecutivo que desea realizar una donación a la Fundación. También los targiabientes Bampro lo pueden hacer a través del programa Redondea, que consiste en redondear el pago de su compra. También pueden contribuir a través del enlace en el link fog.partner.ipris.io. También pueden hacerlo a través de las cuentas de Bampro en Córdoba, 110-90-48-81-37-8, o a la cuenta en dólares, 110-91-49-15-42-2, a nombre de la Fundación Ortiz Gurdian. ¡Juntas podemos! Siempre en temas de salud, la Organización Mundial de la Salud recomienda una tercera dosis de la vacuna anticovid a personas que están en grupo de riesgo. Una normativa de la Superintendencia de Bancos permitió a las instituciones financieras publicar información de su interés a través de medios electrónicos como su sitio web. La resolución fue adoptada el... Un comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud recomendó que se administre una dosis adicional de cualquiera de las vacunas anticovid homologadas por esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas a las personas moderada o gravemente inmunodeprimidas. El mismo comité indicó que también habría que administrar una tercera dosis a personas mayores de 60 años vacunadas con los inmunizantes anticovid de las empresas chinas Sinovac y Sinopharm. Esta tercera dosis puede ser de otra vacuna de otro tipo, precisó el Grupo Estratégico Consultivo de Expertos de la OMS en una rueda de prensa. La recomendación que damos ahora es que las personas que son inmunodeprimidas reciban una dosis adicional para llevar su respuesta inmunitaria al nivel de protección necesario para impedir las formas graves de la enfermedad o el fallecimiento, explicó la doctora Kate, directora del Servicio de Vacunación de la OMS. Sobre la tercera dosis o segunda, en el caso de la vacuna monodosis de Johnson & Johnson. En principio debe administrarse a personas con un sistema inmunológico grave o moderadamente comprometido, subrayó otro funcionario. La Organización Mundial de la Salud insistió que no se trata de una recomendación general de una tercera dosis. La institución sigue pidiendo una moratoria hasta fin de año para ese uso generalizado, una medida que debería permitir hacer llegar el inmunizante a países donde los niveles de vacunación son todavía bajos. Esta tercera dosis tendrá que ser inyectada de uno a tres meses después de la segunda, explicaron los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Haz aquí nuestras informaciones, pero le invitamos a que nos sintonice a las seis de la tarde en nuestra edición estelar. Pase una linda tarde.